Para el mundo entero, es Rivas Que pude a bailar, let's go Pelo alineado, botas bling down Cinto piteado, sombrero arreglao Check in el face, donde están las ladies Buscando el party, ya ha entrado Bacardi El teamer limpiado, los rines cromeados Rival con rival, bocinas bien loud Ahí está el mensaje, dice no te tardes La fiesta es tan grande, listo pa'l desmadre Para el mundo entero, es Rivas Que pude a bailar, let's go Música Llegando al ancho, las babies mirando Ya me dio entrada, llegué hasta bailando La pista bien llena, las luces me alteran El Rivas me aceleran Cause in the club we dance Rival 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 Rival